Hola a todos chavales, soy Bionce y estoy aquí en un combate de UFC y sports con Jon Jones, que soy yo, contra Nick Díaz Estamos jugando online, así que probablemente me peguen a una paliza, pero hoy tengo demasiada testosterona y tengo que bajarla Metiéndole hostias a otro hombre, que es así como se baja, como se suele bajar, eh, bueno, así o de otras maneras, que no voy a decir Bueno, en fin, el caso, perdón que me muero, no es nada personal Vamos allá, Nick Díaz, vamos a ver, me he cogido a Jon Jones, que es como el mejor del juego, porque estoy harto de cogerme en plan Este que tiene 91 para que no sea muy alto y no esté descompensado y luego todo el mundo se coge a los dos mejores, que es el rubio Gundens en este sueco Y Jon Jones, así que me he elegido a Jon Jones y ya está, y ya está, y ya está, además yo necesito uno que pegue muchos puños de arriba Porque ya sabéis que yo en el suelo no hago nada, no hago nada, así que yo necesito a este tío, necesito a este tío ¿Me estoy excusando todo el rato para poder jugar con este tío? Sí, pero bueno, es lo que hay A ver si el tío este decide jugar, eh, porque lo primero, o sea, después de elegir a este tío, me gustaría jugar 1.93, muere, o sea, muere, ¿mide el tío? 1.93, ¿en serio? Dios santo, qué bigardo, o sea Jon Jones, y pesa lo perfecto para su, bueno, suele ser como 10 kilos menos o algo así de lo que es las dos últimas cifras de tu altura, pero Pero en este caso el tío está musculado y claro, bueno, en fin, venga, sin más dilación vamos a partir de la cara de este tío que me tiene harto Que me llega aquí esperando media hora O sea, la gente, ¿por qué no quita las intros? ¿En serio en todos los combates multijugador se traga la intro? You ready? Go, vamos No está jugando Ah, sí, sí, ya viene, ya viene, vale, vale, tranquilo, te estaba esperando, eh Te estaba esperando, eh, eh, tranquilo Al cuerpo no, eh, no empecemos al cuerpo Uy, ha empezado, oh, oye, 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 Nick Díaz, tranquilo, eh Ya está, no, no, suelito no, suelito no Tengo que enseñarle que suelito no ¿Qué? Estás intentando todo el rato darme y yo te hago una contra Ya empieza, ya empieza, que te pires Que no Cada vez que me haga eso se va a comer un Superman, que lo sepa, eh Oye, me está reventando bastante ahora que lo pienso Bueno, mejor así está igualado Venga, vamos O sea, el tío juega bastante mejor que yo Y no sé por qué el mío se está cubriendo fatal Vamos ¿Qué? Oh, 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 superman en tu cara, mierda O sea, el tío juega bien porque no da todo el rato a la cabeza o tal Sino que da en plan abajo Hostia, ese ahí se me ha ido un poco Vamos Uh, esa que te ha enganchado ha sido muy buena, eh Venga, va, go, 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 eh, eso es todo Vamos, otra, ¿quieres más? Cuidado, cuidado, eh No vayas cerca al final, te reviente Uff, chaval, como te enganche una Como te enganche una más Estás un poco rentadete, eh No, no, no A John Jones no le gusta eso Vamos, ya está, la has cagado Aquí la has cagado Vamos, vamos, vamos Uh, como falle una más Buu, 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 buu Cuatro minutos treinta y tres Uh, ganador de este combate Venga, vámonos Segundo combate José Aldo contra George St. Pierre, eh José Aldo, ya recordáis que tiene unas manos, manos rápidas José Aldo o manos rápidas le llaman, a ver si este hombre quita la introducción Porque no me interesa ver a José Aldo Ladies and gentlemen ¿Qué hace? ¿Qué hace ese tío arrodillándose? Bueno, espero que vea a su luchador y luego lo quite Porque, madre mía, otra intro De verdad, en serio, que le pasa a la gente en la cabeza Tiene un problema Están mal, están locos Les gusta esperar cosas El ser humano, de verdad, vale Vale, let's go José Aldo, después de la victoria aplastante Con John Jones Venimos con José Aldo aquí, uff, el tío me sacó una cabeza Vale, tranquilo Pero a mí, yo no me arrugo Que intentas darme ahí en las piernas Pues yo te doy en la cara mientras Hostia, José Aldo, cuidado que te tiene la pierna Que... Te pires ya, hombre ¿Qué? ¿Esa qué? ¿Esa qué? Con José Aldo no se juega Vamos Tienes que ver que con José Aldo no se juega, chaval Tanta tontería de dar a las piernitas para debilitar Venga, vamos, vamos Vamos Cuidado que es tocho, eh Tampoco me puedo andar con ojo O sea, todo lo contrario Me tengo que andar con ojo Uff Esa que me ha dado A ver, a ver Cuidado la estamina que la pierdo muy rápido Uff, me está, me está Me tiene muy acorralado No sé qué hacer El tío lleva la delantera Vamos Que pares ya de darme las piernitas Pesado Toma, esa te la has llevado, eh Qué pesado con las piernas Vale Ahora, venga Vamos, José Aldo Oh, Dios mío Siempre hace lo mismo Porque él tiene más estamina que yo Si es el que está dando No entiendo esa parte del juego Venga, José Aldo Aguanta Vamos, confiamos en ti Vamos Ya está, dale Aunque sea un poco para marcar el terreno Para que vea que no se puede andar Tampoco aquí, ¿sabes? Que si se pasa de chulo Hostia, le tiro al suelo Hostia Levanta, levanta, levanta José Aldo Vamos, José Aldo José Aldo Vamos Bien, bueno, José Aldo Bien, 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 bien Es que es más buena Tiene cara de buena gente De no haberle hecho daño Bueno, no, en realidad tiene cara de chungo Pero Es nuestro José Aldo Tampoco, ¿sabes? Pues esa patada es la más peligrosa del universo Porque como te salga mal Te pueden enganchar una Que no es ni medio normal Vale, el tío solo me tiene tocado realmente la pierna Pero bueno Prefiero eso a la cara ¿Sabes lo que te digo? Vamos Voy a empezar a darle Puñetazo Combo de puñetazos así En plan rápido En plan pa Pa Bueno, espérate que la cago por tonto Vale El problema es que es más grande que yo Y si nos ponemos a pegarnos los dos a la vez Llegan más que yo 8 segundos Este primer round Está siendo un poco Soso José Aldo Vale, bien, bien, bien Marcando terreno ahí No, no, no tenemos miedo No tenemos miedo de nada Miramos a la cara al contrincante Sí, sí, lo ves Está desquiciado Porque dice Le estoy pegando muchos golpes Pero el tío no cae al suelo Es lo que tiene Luchar contra José Aldo Es que no estás jugando Contra cualquiera ¿Sabes lo que te digo? Vale Nada, nada, nada José Aldo le da igual Que le des en la cabeza En realidad no Me he quedado un poco Un poco mal Espérate que se va a poner ahora A hacer mierdas de esta Pesado Venga Hombre Vale Tranquilo No pasa Nada Vamos Cuidado, cuidado Cuidado con la estamina La estamina La estamina Que ahora la cara Te la tiene un poco Como un mapa, eh Vale Tú a combo A combo Siempre usa A contraataque Solo parar Dar contraataque Y ya está Porque así Le damos una Lo ves Y se va tirando para atrás Y así nos vamos recuperando la cara Bien, bien Lo tenemos todo controlado Vamos Vale, bien Bien, bien José Aldo Bien José Aldo Bien, bien, bien Aguanta ahí, aguanta Hostia, la pierna La pierna que me la lía Vale, bien Ha decidido ir a por Vamos ¿Qué? ¿Qué? No, vamos Que no voy a andar con tonterías, eh Fuck Vale Bien, se le he parado Bien Venga, venga A ver si Un ataque fuerte a la cara Y le hago la contra Es que encima me hace La contra a mí también Lo está haciendo bien Este tío mejor que yo Mierda Fuck, 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 fuck Error Vale, vale, vale Bien, bien Se lo he parado bien Se lo he parado bien con una kick Vale Vamos José Aldo Fuck Tío, la estamina En serio No, quita Quita de medio ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? Vamos Tío, ¿por qué tengo tan poca estamina? O sea, es que no aguanta nada este tío Vale Ha intentado uno fuerte ahí No ha podido, no ha podido, no ha podido No ha podido Le estoy comiendo terreno Parece que no, pero le estoy comiendo terreno ahora Vale Cuidado con la contra Dios, me está costando un huevo hablar y hacer esto a la vez Porque el tío lo está haciendo muy bien Y tengo que estar en plan a tope Vale, bien Bien Vale Estamos haciendo las contras bien Concentración Cuidado, cuidado Cuidado que es más fuerte que tú Pero lo que no sabes es que soy José Aldo No, no Que mamón tío Como lo... Ah, que asco de tío Dale, dale la cara Dale la cara Cabrón Con José Aldo no se juega, vale Con José Aldo no se juega Pero si no tienes tamina Quítalo del medio Quítalo del medio Pero no puedo Y me deja cao Y me deja cao Pero bueno Estás flipando ¿Qué? ¿Pero qué mierda es esta? ¿Pero qué mierda es esta? Si no tenías tamina Yo flipo Yo flipo Quitándomelo del medio Tío Yo flipo Yo flipo Yo flipo Tío Que puta mierda De juego Yo flipo